Para evitar que los canales de agua se llenen de basura y se inunden las calles, el Ayuntamiento de San Mateo Atenco realiza una campaña para rescatar el PET con la cual se ofrecen despensas a cambio de este producto. El mayor problema que tenemos es con PET, es captar el PET y a cambio entregarse una despensa de productos básicos. El 29 de este mes iniciamos nuevamente con la segunda etapa de este año de este programa, Tu Despensa por 10. El esquema tiene como objetivo reducir la contaminación que generan los envases de plástico a través del reciclaje. Que busca precisamente coadyuvar en el tema de captar residuos sólidos que nos están causando estos problemas en nuestros drenes naturales y en los drenajes del propio municipio. Lo que se pretende es el fomento de una conciencia ecológica en los ciudadanos. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.